Bueno, no se repite más. ¿Te acordás cuando estábamos con el corazón en la boca? Porque decimos, ay, no sé. ¿Cuántas previas? ¿Cuántas previas de la criatura? Dos te podías llevar previas. Te podías llevar dos, olvídate. Y ponerte a estudiar, ¿eh? Bueno, ahora se acabó. En la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial decidió que en la provincia no se repite más. Cambios en el secundario. Y entonces, ¿qué cambia? Que se aprueba por materia y no por ciclo. O sea, que si vos debés toda la materia de segundo año, vas a llevar a tercero. Entonces, no se repite, señores. Y la escuela dará apoyo escolar hasta cuatro materias desaprobadas. Te tienen que dar contención. Claro. Esto significa que hay docentes que van a tener que aplicarse a esto. Horas cátedra que se tienen que aplicar. Y vuelven las calificaciones numéricas nuevamente a la provincia de Buenos Aires. Se aprueba con siete y no corre más el promedio. Es prueba por prueba. Bueno, esto es para analizar. Nosotros tenemos una opinión, seguramente. Ya veo sus caras. No hace falta mucho que me lo cuenten. Imagínate Sarmiento, ¿cómo estás? Hablemos con una persona que sabe más que nosotros, que es Laura Lewin, que es especialista en educación. Hola, Laura. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Acá está Sandra indignada, Laura. No, lo que pasa es que yo lo que digo es cada vez más blando. Y, viste, como que, no sé. La clave es que después la vida no es blanda. Claro, ¿dónde queda la frustración, el esfuerzo, el trabajo por superarse? Sí, ¿y cómo se explica esto? Porque alguna explicación pedagógica debería haber, aunque a mí no se me ocurre ninguna, Laura. Perdóname. Bueno, a ver, en el mundo ya están eliminando la repitencia. Lo que pasa es que en Argentina no podés eliminarla ahora, porque Argentina no es el mundo. Porque, en realidad, si bien es verdad que esta medida lo que busca es eliminar el abandono escolar, no corrige el problema de fondo. Y el problema de fondo es que los chicos no están aprendiendo. Entonces, esta crisis que tenemos de aprendizaje y de enseñanza, no la vas a resolver únicamente con cuestiones de evaluación, de acreditación, de calificación. La tenés que hacer mejorando la calidad educativa. Ese creo que yo, ¿no?, que es el problema. Que estamos trabajando una patita cuando el problema es muchísimo más grande. Claro. Vos tenés problemas de docentes que no lo respetan, que no tienen prestigio, que los chicos van a la escuela y se aburren, que son apáticos, indiferentes, que la familia no apoya, que pueden aprobar a los chicos aunque no hayan aprendido. Y esto te da un mensaje. Yo creo que el problema es mucho más grande. A mí me preocupa que justamente el pibe que dice, ah, total lo repito. Es como que acrecentás en algunos casos esa actitud de, si no pasa nada. Es como la justicia, Ignacio. No pasa nada. Son menor, anda, choría, no pasa nada. Digo, estas cosas que son calmas. Yo estoy de acuerdo con vos. Sí, porque en realidad tienen como esta sensación de, bueno, hay una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Y eso hace que vos no estés incentivado a esforzarte y perseverar desde el principio, ¿no? Y además, en el sistema hoy, los padres, en lugar de estar del lado de los docentes, se ponen en contra de los docentes. Si tenés agresiones, violencia, ¿cómo no me aprobaste al nene? Y esto todavía agrava más el problema. Por eso digo que es multicausal lo que le pasa a la educación, ¿no? Yo creo que hay un documento igual con un montón de propuestas que tienen desde el ministerio. Pero bueno, la que se está debatiendo hoy es este tema de la repitencia. Yo creo que a veces las cosas funcionan mejor en la cabeza de las personas y no tanto en la práctica. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se dicen es que los chicos pueden recursar. Si estás haciendo matemática de tercero, bueno, te vas a hacer matemática de segundo con los de segundo. ¿Y la materia de tercero qué? ¿La dejas de hacer? Claro, exacto. O la que habla de lo hacemos a la tarde, no a contraturno. Pero el colegio también tiene turno mañana, tarde, a veces noche. Entonces se te complica lo que es tiempo, espacio, presupuesto, recursos humanos. No me parece tan fácil. Laura, vos hablabas del mundo, que en el mundo se tiende a esto, pero Argentina no está preparada. ¿Qué tiene el resto del mundo para poder implementarlo? Bueno, en principio, en muchísimos otros países se valora más a la educación, se valora al docente. Hay un respeto hacia la educación, hacia la institución educativa. Las familias apoyan. Acá es todo lo que dicen ustedes. Vos vas a un aula y parece más el patio de la escuela en muchas instituciones que realmente un lugar en donde se aprende. Acá tenés docentes que tienen sueldos que son malísimos, que no se los respeta. Que se impide creatividad, que planifiquen de una manera interesante, pero van corriendo de un colegio al otro porque si no, no llegan a fin de mes. Entonces vos tenés que trabajar mucho los problemas que tenemos de base, me parece a mí, como para resolver un poquito todo esto. Laura, ¿no habrá llegado el momento de recuperar un principio que para mí es básico y que en los últimos años se lo colocó como un principio negativo, que es el mérito? ¿No habrá llegado el momento de poner a reflotar el mérito, el mérito al mejor promedio, el mérito al que no falta en la escuela, el médico al que es abanderado, el médico al que es sobresaliente en una materia? ¿No habrá llegado el momento de volver a explicar lo que es el mérito, lo que es el esfuerzo? Yo creo que es un buen momento para poner a la educación arriba de la mesa y que empecemos a discutir absolutamente todas estas cosas. La importancia del esfuerzo, de la perseverancia. No da lo mismo esforzarse o no. No da lo mismo todo el año que después ir a un cursito de intensificación de 15 días. Entonces no, claramente no da lo mismo. Y ahí me parece que la familia también tiene que apoyar mucho en este sentido de respetar a la escuela. Yo cuando era chica, les pasó a ustedes también. Si la maestra tenía que hablar con mi mamá y yo trataba de defenderme, ¿qué me decía? El miedo que tenías. Por algo lo dice la señorita. Y yo no le tenía que hablar. Bueno, parece que hoy lo que queremos hacer, Laura, es aplicar a rajatabla la letra de cambalache. No hay aplazado ni escalafón. Lo mismo un burro que un gran profesor. Exactamente. Gracias, Laura. Te mandamos un beso. Un beso enorme. Beso. Gracias. Muy vigente es el tango, ¿eh? Sí, este parece escrito hoy. Pero viste que las letras de tango siempre como que buscás, buscás y siempre encontrás una que te habla del momento. Es que es vigente en la Argentina. En la Argentina se recicla. Se perdieron los referentes, Sandra. Hoy mucha gente se preocupa por tener seguidores en las redes sociales y no por tener un título de posgrado en una universidad, por ejemplo. Entonces, cuando la balanza está tan desbalanceada, no podés encontrar a nadie. Si es más importante tener seguidores en las redes sociales que tener un título que a vos te habilite como un profesional de calidad, y ya estamos perdidos. Ni hablar de los dirigentes y referentes sociales y políticos que tenemos. Entonces, es así la situación, es concreta. Ahora... ¡Gracias! ¡Gracias!